Nosotras tenemos la palabra, sí, sí, nosotras tenemos la palabra. Por eso te invito al próximo evento que hay en el Pósito de Linares el 24 de noviembre a las 5 y media de la tarde, organizado por Solidario Sport. ¿Y por qué tienes que venir? Yo te acompañaré en vídeo, desde allí leeré un poema, pero sobre todo hay grandes mujeres que están unidas, mujeres artistas, para conseguir un mundo mejor, para estar unidas por una fuerza mayor, que es la fuerza en femenino y la posibilidad de cambiar. Estará Teresa Martín, estará Nieves Sirven, estará Puri Teruel y estará Ana García Briones, y todo acompañado por la música de Art Caina. Así que no te lo pierdas, este próximo 24 de noviembre a las 5 y media de la tarde en el Pósito de Linares. Allí te esperamos, en nombre de todas tenemos la palabra. Adiós.